hola chicos qué tal estáis soy rams usted va pero loco espero que os haya gustado la intro que me he hecho un colega que bueno así normalita sencillita a mí las intros no me gustan muy cargadas no me gustan que sean ahí perpénticas de algo sencillito a mí me gusta cosas sencillitas bien aparte de eso de qué va este vídeo un sorteo un sorteo así improvisado este fin de semana pues hubo ahí un par de contactos y voy a hacer un sorteo para que para la expo bait para que podéis ir a la expo bait de forma gratuita todo el fin de semana vale todo esto gracias a vapor madrid abajo en la descripción voy a dejar los enlaces vapor madrid es una tienda que trabaja vía web pues de todo el mundo este el vapeo vende todo el tipo de cosas del mundo del vapeo se llama vapor madrid y gracias a ellos nos da la oportunidad de que podamos hacer este sorteo y que vosotros podéis ir de forma gratuita a la expo vapeo entonces como hay que hacer muy sencillo van a ser dos premios primer premio tres entradas vale para el fin de semana segundo premio dos entradas para el fin de semana es decir primer premio tres entradas para el sábado y domingo uno el que lo gane y dos personas más que puede llevar bien y el segundo que son dos entradas para viernes perdón para sábado y domingo para que la gane y puede llevar a un colega la novia el primo a la abuela al vecino al que de la farmacia al del bar a la amante a quien le dé la gana vale es muy sencillito es muy sencillito solamente hay dos premios tres entradas para el primer premio y dos entradas para el segundo que requisitos que requisitos bien los requisitos son los siguientes primero estás suscrito vale al canal porque no me gusta esas personas que pasan por ahí por youtube y así de casualidad leen sorteo y se meten y no saben de qué va al canal y dicen vaya me apunto no el premio tiene que llevar gente que esté suscrito al canal entonces requisito está suscrito al canal segundo darle a like vale darle a like en este vídeo porque el sorteo se va a realizar con la gente de hoy lunes vale que hoy lunes vale se va a suscribir hoy lunes que le va a darle a like hoy lunes y que va a dejar un comentario diciendo explicando el motivo por el cual quiere ir a la expo babe y otra cosa otro requisito es darle a like por supuesto a la página de facebook que os voy a dejar acá abajo también de vapor madrid ya que ellos nos dan la oportunidad de regalar esas entradas que menos que darle like a su página entonces abajo en la cajita de descripción voy a dejar un enlace en el que digo en el que digo darle like aquí en la facebook por ejemplo de vapor madrid vale yo pienso que es muy sencillo cuando se va a decidir esto el viernes entonces los comentarios likes y suscribir y suscripciones del vídeo de hoy de hoy es decir si mañana hago otro vídeo no vale que le deis like al de mañana si queréis a mí no ni que digáis mañana que quiero participar no 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 es en el de hoy tenéis desde hoy hasta el viernes para en este vídeo suscribiros darle a like y hacer comentarios vale sencillito yo pienso que es algo que no tiene más más para allá si no me he explicado bien lo siento pero yo pienso que es muy sencillo primer premio tres entradas segundo premio dos entradas gratuitas te ahorras diez pavetes y por cierto los que vayáis va a ver cosas a ver cositas yo ya he echado un vistazo a un par de cositas que sé que van que vamos no se me escapan eh no me escapan ir ahorrando dinerete porque van a venir cosas muy buenas aparte que va a ver también el sorteo de evaporadas que el que gane va a ir al sort va a ir al 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 concurso europeo con los gastos pagados y todo o sea que si soy de lo que le gusta pegarlo y preparando porque el que gane se va al concurso europeo casi nada con los gastos pagados casi nada vale yo estoy ahí practicando ahí mandar ahí unos vaporazos de estos de kilómetro y pico así de guay de kilómetro y pico cuando nuevete mira tú mira bueno pero 19 metros mínimo bueno uno que le aparece está aquí pero bueno pues nada chicos espero que eso que los apuntéis que tengáis suerte y el viernes hago la resolución de quienes son los ganadores ah bueno que no lo dije que tienen que hacer los ganadores pues ponéis en contacto conmigo por email me tienen que mandar el que gane las tres entradas me tiene que mandar el nombre completo el dni y el email de las tres personas vale que van a ir y el que gane dos nombre completo dni e email o email que se escribe con e de las dos personas que van a ir porque va a llegar a vuestro email vale lo que es la entrada física que luego imprimís vale me entendéis entonces los ganadores eso me dejan en el email mandan un email diciendo soy el ganador fulanito tal mi contacto mi nombre completo es tal mi dni es tal y mi email es tal ok perfecto algo más por ahí que decir queda alguna duda si alguna duda pues ante la duda la más chicos darle todas las gracias a vape al madrid no 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 no